Las Fuerzas Armadas de Ucrania siguen sufriendo pérdidas importantes en el frente de batalla durante los últimos días, mientras el ejército de Rusia continúa avanzando y ganando cada vez más terreno. Y es que, además de repeler los ataques lanzados por las fuerzas ucranianas, el ejército ruso está presionando y apoderándose de sus posiciones. Así que, si nos permiten unos minutos de su tiempo y atención, le compartiremos estas y otras informaciones de interés sobre el conflicto entre Rusia y Ucrania y la OTAN. Antes de comenzar, le invitamos a suscribirse en nuestro canal de respaldo, arroba geopolítica pura, en el que estaremos publicando alternamente nuestro contenido en YouTube. De esta manera seguiremos conectados en caso de cualquier censura. Dejaremos este y otro medios donde pueden seguirnos en la descripción de este video. Sin más preámbulos, comencemos. Los informes sobre la situación en diversas direcciones del frente durante los últimos días, incluidas Vasmutskoshe, Imanskoshe y Uvledarskoshe, demuestran importantes pérdidas de las fuerzas ucranianas. Y no solo hablamos de efectivos y equipo militar, sino también de posiciones importantes. Según la información, las tropas rusas están presionando activamente las posiciones de las Fuerzas Armadas de Ucrania en la zona fortificada de Avdeevsky, que es el origen del bombardeo de Danetsk. También se informa que la mayor parte de la ciudad de Marinka ha sido liberada, donde las tropas de Ucrania están tratando de mantener posiciones en las afueras occidentales. Recientemente, el ejército ruso descubrió un intento de contraofensiva por parte de las Fuerzas Armadas de Ucrania al sur de Marinka en dirección Novomikailovsky. Los aviones de ataque ucranianos, avistados por vehículos aéreos no tripulados, intentaron atravesar las defensas, pero fueron rápidamente descubiertos y atacados por la artillería rusa. El Ministerio de Defensa de la Federación Rusa informó sobre las recientes acciones. Según sus informaciones, las Fuerzas Armadas rusas atacaron el Centro para el Entrenamiento y Uso de Vehículos Aéreos no Tripulados del Ejército Ucraniano. Durante la operación también fueron atacados un almacén de combustible de aviación, tres estaciones de radar y personal y equipo militar en 103 zonas. Además, se señala que el ejército ruso repelió con éxito cuatro ataques de grupos de asalto de las Fuerzas Armadas de Ucrania en dirección a Kupyansk y tres más en dirección a Danetsk. En dirección a Krasnolimansk, los rusos asestaron un golpe a las posiciones de las Fuerzas Armadas de Ucrania en las zonas de Grigorovka y Torkoshe, como resultado de lo cual Kiev sufrió pérdidas de hasta 40 militares y dos vehículos. El ejército ruso lanzó un ataque con misiles contra objetivos militares en Kriboira Ash, informaron los medios ucranianos, citando a las autoridades locales. En la región ucraniana de Nepropetrovsk se anunció una alerta de ataque aéreo por la noche, tras lo cual se recibieron informes de explosiones en la ciudad. Se confirma el hecho de la llegada de misiles, pero no se revelan detalles sobre los objetos impactados. Este es el segundo ataque con misiles contra Kriboira Ash esta semana. Las explosiones anteriores en la ciudad ocurrieron el 27 de noviembre, cuando fue atacado el aeródromo. No se informa que instalaciones específicas de las Fuerzas Armadas de Ucrania fueron atacadas en el último caso. Según las suposiciones, el ejército ucraniano el día anterior intentó aprovechar las difíciles condiciones climáticas para sus propias acciones, contando con la baja probabilidad de un ataque de Rusia. En dirección al sur de Danetsk, unidades rusas dispararon contra las posiciones del ejército ucraniano en la zona de Uledar, Novomikailoka y Urosaini. Según el Ministerio de Defensa ruso, en dirección a Saporoshe también se repelió con éxito un ataque de un grupo de asalto de las fuerzas ucranianas, con pérdidas de hasta 65 militares y dos vehículos blindados de transporte de tropas M-113 de fabricación estadounidense. En el frente de Saporoshe, los ucranianos han reducido su actividad y las unidades rusas continúan una serie de poderosos contraataques en la línea Kopani-Rabotino-Novoprokopovka-Berboboe, tomando la iniciativa. En la zona de Rabotino y Kopani, los aviones de ataque de los regimientos 70 y 291 y de la 136 Brigada de la Región Militar del Sur de la Federación Rusa atacaron las posiciones defensivas en los desembarcos, capturaron posiciones ucranianas, derrotaron a varias unidades de las Fuerzas Armadas de Ucrania, destruyeron y capturaron su infantería. Los medios destacan que en esta zona el avance ruso fue de hasta 800 metros. En Berboboy, la fuerza de desembarco rusa, apoyada por artillería y vehículos blindados, también continúa atacando las posiciones de las Fuerzas Armadas de Ucrania, capturando puntos fuertes. En dirección a Kupyansk, unidades del Grupo de Fuerzas Occidental, durante operaciones activas con apoyo de aviación y fuego de artillería, repelieron cuatro ataques de grupos de asalto de la 57ª Brigada Mecanizada de Ucrania en Sinkovka. Las pérdidas ucranianas en estas zonas ascendieron a hasta 30 militares, así como a un obús de 20. En dirección a Krasnolimansk, los ataques de la aviación militar rusa y el fuego de artillería del Grupo de Tropa Centro, derrotaron las acumulaciones de mano de obra y material ucraniano en las zonas de Torskoe y Grigorovka. Las pérdidas de las Fuerzas Armadas de Ucrania ascendieron a hasta 40 militares y dos camionetas. En dirección a Anetsk, unidades del Grupo de Fuerzas Sur de Rusia, con el apoyo de la aviación y el fuego de artillería, ocuparon líneas y posiciones más ventajosas en la zona de Artemovsk. Además, tres ataques fueron repelidos y las tropas y equipos de las Fuerzas de Ucrania fueron derrotados en las zonas de Chasov-Yar, Kleshevka y Grigorovka. En total, Kiev perdió en esta dirección hasta 135 militares, así como tres camionetas. En la dirección sur de Anetsk, unidades del Grupo de Tropas Baastak, en cooperación con la aviación y la artillería del ejército ruso, dispararon contra el personal y el material de la 58ª Brigada de Infantería Motorizada. La 72ª Brigada Mecanizada de las Fuerzas Armadas de Ucrania y la 70ª-28ª Brigada de Defensa Territorial en las zonas de los pueblos de Novomikailovka, Uledar y Urosainoshe. Las pérdidas de Ucrania ascendieron a 75 militares y dos vehículos. En dirección a Gershon, como resultado del fuego de artillería y los ataques aéreos rusos, las pérdidas ucranianas ascendieron a 40 militares, 5 vehículos y la unidad de artillería autopropulsada de Vosdika. Por último, informes en el terreno indican que la aviación operacional táctica y militar, los vehículos aéreos no tripulados, las fuerzas de misiles y la artillería de los grupos de tropas de las Fuerzas Armadas de la Federación Rusa, atacaron el Centro para el Entrenamiento y Uso de Vehículos Aéreos No Tripulados de las Fuerzas Armadas de Ucrania, una instalación de almacenamiento de combustible de aviación. Tres estaciones de radar para detección y seguimiento de objetivos aéreos, dos P-18 y un ST-68, así como mano de obra y equipo militar en 103 zonas. ¡Gracias!